Acabamos de llegar al cementerio americano de Colville y resulta que cierran a las 6 y son las 5 y algo así que vamos Vamos a tener que darnos prisa para verlo Por suerte tenemos apuntado un parking un poquito más lejos, anexo que ese sí que no tiene horario de cierre entonces cuando se nos pase la hora aquí vamos al otro parking y andamos con la chamas para ver la playa de Maja Este cementerio es un homenaje a los soldados de Estados Unidos que murieron aquí en Europa durante la Segunda Guerra Mundial Vamos a ver ahora todas las tumbas de esos soldados estadounidenses y vemos que hay un montón, están todas mirando hacia Estados Unidos La mayoría de estos soldados murieron en Normandía o eran los pilotos de los aviones que derivaron en la zona y hay casi 10.000 personas enterradas aquí Solamente hay un muerto de la Primera Guerra Mundial que fue un alto cargo y como había aquí un hermano suyo que murió en la Segunda Guerra Mundial o un primo, un familiar, no me lo sé de memoria y le enterraron luego también aquí Como podéis ver es lo que se conoce como un típico cementerio americano de hecho es posible que os suene porque ha sido utilizado en diferentes películas Ten cuidado, ten cuidado Que se cae boca el niño Este cementerio ha sido utilizado en la película de la profecía y también en la película de salvar al soldado Ryan que además habla de la guerra de Normandía, del desembarco en la Segunda Guerra Mundial De hecho, lo que se cuenta sobre la película está basado en la historia de los hermanos Neelan dos de los cuales están enterrados en este cementerio Es increíblemente grande y es muy espectacular para quien no haya visto un cementerio de este tipo antes Como se puede ver, además de cruces también hay algunas estrellas de David como esta porque no toda la gente que murió aquí eran cristianas un poquito más allá podemos apreciar otra están por orden alfabético Algunas de ellas, como también podéis ver aquí cerca tienen flores porque la gente sigue viniendo a ver a sus padres abuelos, hermanos sobre todo ya normalmente más abuelos porque claro, hace 80 años de esta batalla Todos los nombres están por este lado y se puede ver de dónde era cada persona Minnesota Texas New Jersey Nueva York Raymond Joseph Robert Louis John Que todas las de judíos tienen una piedra encima en el iceberg todas Sí, debe ser alguna costumbre que tienen ellos Y desde el propio cementerio como está en lo alto de un pequeño barranco podemos ver el mar y justo debajo del cementerio Omaha Beach la... Omaha la Sangrienta como la llamaban se distinguen muchos de sus tramos porque como veis es como si fuera una playa un poquito de agua y el resto de playa justo debajo como os decíamos del cementerio de Colville se encuentra la playa de Omaha y aquí estamos se llama Omaha porque fue el nombre en clave de este lugar para el desembarco de los aliados en realidad si os fijáis ahí arriba pues está el cementerio, está muy cerquita intentar tomar Omaha no... vamos no fue nada fácil porque es que había muchísimos impedimentos muchísimos obstáculos que puso el ejército alemán para poder llegar a la playa no solamente como os decimos en la propia arena con barricadas y demás sino también en el agua colocaron multitud de cosas desde unos aparatos que se llaman puertas belgas que son metálicos para impedir que se acerquen los barcos más grandes como los típicos triángulos que hemos visto en el museo también como venían en lancha tenían rampas que estaban pensadas pues para volcarlos o frenarlos y también erizos que lo que hacían era dejarlos ahí atascados y que no pudiesen avanzar y otra cosa muy ingeniosa era una especie de palos que tenían en la parte de arriba una mina entonces si llegabas y te chocabas contra ese palo pues la lancha explotaba cuando conseguían salir del agua y llegar hasta la playa la cosa todavía seguía bastante mal porque claro había un montón de obstáculos también en la propia arena y tenían que atravesar mucha arena porque si nos fijamos pues desde donde termina el agua hasta donde empiezan los acantilados hay mucho terreno en la playa sobre todo tenían alambre de espino y minas sobre todo muchísimas minas por suerte esto ya lo han cribado y se puede pasear por aquí sin ningún temor de terminar por los aires es que han pasado 85 años ya entonces aún así se siguen encontrando cositas de vez en cuando pero bueno ya es mucho menos común anda mira ahí hay algo jajaja si una alga es una medusa no pasa nada esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente